Hola, soy Gena Quesada. En el día de hoy voy a presentar el seminario sobre quimioterapia en gineco-oncología. La quimioterapia se define como el uso de las sustancias químicas para el tratamiento de una enfermedad neoplásica, cuyo objetivo principal va a ser destruir las células tumorales con el fin de lograr la desaparición, la detención o al menos la reducción de la enfermedad. Para entender los conceptos básicos de la quimioterapia, tenemos que recordar en qué consiste el ciclo celular. Recordemos que todas las células que se dividen van a seguir una secuencia básica de replicación. La fase G1, que significa intervalo, va a incluir actividades celulares diversas, como por ejemplo síntesis de proteínas, síntesis de RA, repanación de DNA. Cuando ésta se prolonga, se considera que la célula está en fase G0 o de reposo en cuanto a replicación se refiere. Las células en G1 pueden continuar la diferenciación terminal hasta la fase G0 o reingresar en el ciclo celular después de un periodo de inactividad. Durante la fase S, se va a sintetizar un DNA nuevo. En la fase G2 o premitótica, ésta va a tener un contenido doble de DNA, ya que se está preparando para la división celular. Por último, durante la fase M o de mitosis, ocurre realmente la división cromosómica y da lugar a dos células nuevas. Todo esto, en lo que tarda todas estas cinco etapas en ocurrir, es lo que se denomina tiempo de generación celular y se va a referir a la actividad de una célula individual. El tiempo de duplicación celular es el tiempo en que va a tardar un tumor en duplicar su tamaño y esto va a depender de cada tipo histológico del tumor. Por ejemplo, los tumores embrionarios tienen un tiempo de duplicación corto entre 20 a 40 días, mientras que los adenocarcinomas o los carcinomas de células camosas tienen tiempo de duplicación relativamente más lento que puede llegar hasta 150 días. La fracción de crecimiento es la cantidad de células que se encuentran en el proceso de duplicación. Si bien las células tumorales van a utilizar el mismo patrón de división y crecimiento que las células normales, hay características que son diferentes e inherentes y que consisten en una pérdida de la regulación del ciclo celular, una mayor cantidad de células en fase activa, una mayor rapidez de replicación y paso por el ciclo celular, así como una apoptosis disfuncional. El modelo de crecimiento tipo gombers o exponencial plantea que los tumores inicialmente tienen una fase temprana de crecimiento acelerado y que posteriormente, cuando alcanza determinado tamaño, se va a producir una limitación de la irrigación tumoral, así como una mayor presión de los tejidos adyacentes y esto va a provocar un enlentecimiento posterior o un efecto de meseta o plató en el crecimiento tumoral. Estas diferencias entre los patrones de crecimiento y división celular de las células normales versus las tumorales van a permitir que estas últimas sean más sensibles a la acción de los quimioterapéuticos. De acuerdo con el principio de Law-Kill, los agentes quimioterapéuticos funcionan por cinética de primer orden para destruir una fracción constante de células en lugar de un número específico de ellas. Por tanto, actúan a una dosis constante y no debe reducirse en el caso de una pequeña carga tumoral. Para tener un efecto sobre el crecimiento, el tumor también deben aplicarse por ciclos intermitentes y así lograr una magnitud de destrucción celular que logre erradicar el tumor. Por lo general, solo un pequeño porcentaje del tumor tiene células que proliferan con rapidez. Las células restantes están en la fase de reposo G0, siendo los tumores que se curan con quimioterapia aquellos con una fracción de crecimiento elevada, como por ejemplo la neoplasia trofo-blástica gestacional. Es por esta razón que las metástasis son más sensibles a la quimioterapia que un tumor primario de forma general. Otra característica que favorece la quimioterapia es que un tumor sometido a ácido reducción, aquellas células tumorales restantes se ven obligadas a entrar rápidamente en fase de replicación para acelerar el crecimiento y entonces pasan de reposo o etapa G0 a otras etapas de división del ciclo celular que son activas. Este porcentaje más alto de células en replicación aumenta también la sensibilidad de un tumor a la quimioterapia. En términos generales, la posibilidad de curar un tumor canceroso es inversamente proporcional al número de células tumorales viables al inicio de la quimioterapia. Los agentes quimioterapéuticos se recomienda que se usen de forma combinada, ya que esto garantiza que se ataquen diferentes poblaciones de células. El uso aislado no tiene buenas tasas de repuesta tumoral. Su gran ventaja es que se ha asociado con una reducción de clones celulares que sean resistentes a los fármacos. Sin embargo, tiene como desventaja que aumenta la toxicidad. Por tanto, es importante conocer de cada uno de los agentes quimioterapéuticos su eficacia como agente aislado. También conocer su mecanismo de acción, ya que debemos favorecer una combinación de agentes que tengan mecanismos sinérgicos o al menos aditivos. También equilibrar los efectos adversos de modo que estos no superen los beneficios. Otras consideraciones farmacológicas importantes es la dosificación, que debe hacerse en base a un cálculo que estime la superficie corporal total, que es una medida que tiene una poca variación o menor variabilidad en relación a la adiposidad y pocas variaciones cuando se modifica el peso entre los ciclos de tratamiento. Sin embargo, hay algunos medicamentos como el Bebasizumab que solo van a requerir ajuste por peso y otros van a requerir ajuste según su vida de eliminación de acuerdo a la función, por ejemplo, hepática o renal que tenga el paciente. La intensidad de la dosis se refiere a la cantidad de fármacos que va a ser administrada en cierto tiempo y señala la cantidad de ciclos a administrar de forma total. Puede ser dado al paciente de forma sistémica o de forma regional. En la primera opción puede ser por vía oral, endovenosa, subcutánea, intramuscular, y esto persigue lograr la mayor respuesta tumoral con una menor toxicidad para aquellos tejidos que son expuestos y son sanos. Regionalmente es cuando se administra de forma directa en la cavidad en la que se sitúa el tumor. Esta eliminación es más lenta y por tanto hay una mayor exposición del tumor a la gente. Esto se ha estudiado, por ejemplo, para la administración intraperitoneal en el cáncer de ovario, donde se ha visto que es más tóxico y su efecto disminuye en presencia de fibrosis y adherencia, por lo que se usa en pacientes con enfermedad residual mínima y no de forma generalizada. En cuanto al metabolismo y excreción de cada uno de los fármacos, es importante conocer las interacciones con otros fármacos, por ejemplo, los que son metabolizados en la vía hepática y que pueden tener posibles sinergias. El uso de metrotexato y terapia anticoagulante oral de tipo cumarínico, como la guarfarina, tienen interacciones y esto va a hacer, si se administran en conjunto, que se aumente el tiempo, los tiempos de coagulación de la paciente y por tanto se predispongan a las hemorragias, por tanto requiere un ajuste de las dosis. También se ha visto que hay una mayor toxicidad en aquellos pacientes que tengan desnutrición o una edad avanzada. Existen distintos grupos de fármacos que van a actuar en distintas fases del ciclo celular, como vemos en la imagen. Algunos pueden destruir células que están en cualquier momento o cualquier fase del ciclo celular y a estos agentes se les denomina inespecíficos, ya que van a actuar en cualquier fase de replicación desde la G0 hasta la fase M. Los agentes específicos son aquellos que van a actuar solo en una etapa determinada y por tanto las células que pueden ser diana o que se responden a estos fármacos son aquellas que se encuentren en dicha fase. Al combinar entonces fármacos de distintos grupos se va a garantizar una acción en distintas fases del ciclo celular, lo que va a intensificar la destrucción general de las células. En un primer grupo tenemos los antimetabolitos, como el metrotexato, el 5-floracilo y la gemcitabina. Estos son análogos estructurales y químicos de componentes de sustancias naturales de las vías metabólicas que conducen a la síntesis de bases nitrogenadas, o sea, las purinas, las pirimidinas y también a los ácidos nucleicos. Son específicos para la fase S. Tienen una acción máxima en los tumores de crecimiento rápido que tienen tiempo de duplicación corto y una fracción de crecimiento elevado. Los alquilantes, como la ciclofosfamida y la ifosfamida, son grupos alquilos con carga positiva que se van a unir al ADN para inducir una rotura o una formación de enlaces cruzados del mismo. Son inespecíficos, actuando en cualquier fase del ciclo celular. Los antibióticos antitumorales son sustancias que provienen de microorganismos con un efecto citotóxico porque intercalan hebras de ADN, lo que va a impedir su síntesis, y además por formación de radicales libres. Van a actuar en múltiples fases, por ejemplo, la dactinomicina y la doxorubicina van a actuar en G1, mientras que la bleomicina actúa en G2. Otras sustancias son derivadas de las plantas, como los taxanos y los alcaloides de la vinca. El doxetaxel, el paclitaxel, la vincristina, la vimblastina, van a producir trastornos del ensamblaje y desensamblaje con inestabilidad de microtúbulos intracelulares que van a detener la división celular durante la metosis. Por tanto, son específicos de esta fase. Tienen un bajo riesgo hemético. Los platinos, como el cisplatino y el carboplatino, son átomos de platino que intervienen por daños del ADN, provocando inestabilidad y dañando los puentes de las bases nitrogenadas. No son ciclo específicos, pero son más efectivas en la etapa S del ciclo celular. Tienen un alto riesgo hemético y se excretan por vía renal. Los orponales incluyen alta moxifera y el acetato de megestrol. Son antiestrogénicos. El primero, por una modulación selectiva a los receptores de estrógeno con un efecto antagonista en los receptores mamarios y un efecto agonista parcial en los receptores de estrógeno del endometrio. Y el segundo, teniendo una función progestínica al ser un derivado sintético de la progesterona. Ambos actúan en la G1 fundamentalmente. Desde el punto de vista del tratamiento biológico, tenemos aquellos que actúan en G2. En primer lugar, los inhibidores de la topoisomerasa, como el letopósido o el topotecán, que van a actuar en el final de la fase S y en la G2, actuando sobre la enzima topoisomerasa. Y estos van a provocar rupturas de la doble cadena de ADN con muerte celular. Los inhibidores de la ribosa polimerasa son fármacos que interfieren en la acción de la reparación del ADN y que ocurre sistemáticamente en las células. Estos actúan sobre las proteínas BRCA y PARP, que normalmente se encargan de dicha función. Esto va a ser útil en las pacientes que tienen mutaciones BRCA1 y 2, ya que sus células tumorales van a depender 100% de la proteína poliADP ribosa polimerasa o PARP para poder reparar su ADN dañado. Y cuando nosotros bloqueamos esta última proteína, al tener una mutación en las higienes BRCA, pues entonces van a provocarse las muertes de estas células tumorales, ya que no tienen cómo reparar su ADN dañado. Otro ejemplo, el anticuerpo monoclonal humanizado, que es el BESASISUMAP, que va a interferir en la unión al factor de crecimiento vascular endotelial y tiene, por tanto, un efecto antiangiogénico tumoral. Los principios generales de la quimioterapia están dados porque esta debe ser indicada por un comité de multidisciplinarios de especialistas. Se deben utilizar solo en pacientes con cáncer y tipo específico confirmados, excepto en la neoplasa trofolástica gestacional, donde no es necesario la confirmación histológica para iniciar el tratamiento. Debe entonces también confirmarse idealmente, histológicamente o citológicamente, si es que ahí sospechamos una primera recibida tumoral. El objetivo del tratamiento debe estar claramente definido previo a su inicio, ya que de esto depende el límite de tolerancia a los efectos adversos que se tendrán cada caso. Cuando tenemos un paciente que recibe una quimioterapia con intención curativa, se van a permitir efectos adversos mayores, mientras que si nuestro objetivo o nuestra intención es paliativa, se buscará reducir los efectos adversos al mínimo o al menos que sean en menor intensidad los que son producidos por la propia enfermedad. También hay que seguir un protocolo considerando las características del tumor y del paciente, como por ejemplo comorbilidades, la edad, el estado nutricional, entre otros. Existen varias modalidades de la quimioterapia desde el punto de vista clínico. De inducción es cuando es el tratamiento primario para pacientes que tienen una neoplasia avanzada cuando no existe una alternativa terapéutica factible. Neoayuvante es cuando es un tratamiento farmacológico dirigido hacia un cáncer avanzado para reducirse en el preoperatorio tanto la extensión como la morbilidad para una resección quirúrgica posterior. Ayuvante se administra para destruir las células microscópicas que queden restantes después de extirpar el tumor primario por medio de la cirugía. De consolidación o también llamada de mantenimiento, cuando se utiliza, una vez que el cáncer ha desaparecido después del tratamiento inicial, para entonces prolongar la duración de la remisión clínica o para prevenir una recaída. Y paliativa, cuando el tratamiento está dirigido hacia un cáncer que es recurrente o a un tumor que es rebelde al tratamiento inicial. En estos pacientes que son incurables, la finalidad es reducir el tumor o lograr una estabilidad conservando la calidad de vida, reduciendo al máximo posible los síntomas. Con frecuencia se puede usar la quimioterapia combinada o en secuencia con la cirugía o con la radioterapia, ya que esto aumenta el control local de la enfermedad por el aumento de la sensibilidad tumoral a la radiación, así como en el tratamiento de las metástasis que se encuentran fuera del campo de radioterapia. Es menos efectiva si es que se utilizó radioterapia previamente. Esto debido a que hay un aumento de la toxicidad de los tejidos irradiados, lo que va a obligar a reducir las dosis por una menor tolerancia al paciente. Para la planificación de la quimioterapia tenemos que en primer lugar explicar el objetivo de la quimioterapia, que es de curación, de control paliativo, conocer los datos del paciente, como la edad, el performance status, las comorbilidades que pueda tener, si ha tenido un tratamiento oncológico previo, la condición psicosocial, los aspectos del tumor como el diagnóstico histológico, la extensión de la enfermedad, así como la probabilidad de respuesta y la biología molecular. También los marcadores tumorales que nos van a ayudar en el seguimiento y para evaluar la respuesta del cáncer. También en el primer control tenemos que realizar una anamnesis y un examen físico detallado apoyándonos en exámenes de laboratorio e imágenes como hemograma, función renal, función hepática, ecocardiograma o evaluación cardiovascular para evaluar la toxicidad que puedan tener los agentes que estemos utilizando en las distintas esferas de otros órganos y sistemas de pacientes. En controles posteriores vamos a mantener siempre un seguimiento del peso, cuál es el performance status del paciente, los efectos adversos, así como exámenes de laboratorio evolutivos. Brevemente, los quimioterapéuticos más usados son el metrotexato, que se utiliza fundamentalmente en la aneoplasia adrofolástica gestacional, puede ser administrada por distintas vías, y la toxicidad frecuente asociada a supresión de la médula ósea, mucositis, así como toxicidad renal o difusión del sistema nervioso central. La gencitabina y el 5-fluoracino se utilizan tanto para el cáncer cibricuterino como para otros tipos como el sarcoma, el cáncer vulvar. Se administran de forma intravenosa generalmente y pueden provocar supresión medular, pueden provocar mucositis u otras irritaciones. Los alquilantes como la ciclofofamida se utilizan en la aneoplasia trofoblástica gestacional o en el cáncer ovárico recurrente de forma intravenosa y su efecto tóxico más común es la mielosupresión. Los antibióticos quimioterapéuticos como la dactinomicina y la bleomicina tienen también efecto de mielosupresión y la bleomicina sobre todo destaca por su toxicidad pulmonar. Los taxanos, específicamente el paclitaxel, tienen un amplio uso en lo que son los cánceres ginecológicos, sobre todo asociados a la administración de carboplatino. El paclitaxel se caracteriza desde el punto de vista tóxico por provocar neurotoxicidad y también mielosupresión. Los quimioterapéuticos recordemos que son mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos. Los efectos adversos se van a producir por daño en las células normales que se dividen rápidamente. Los efectos adversos más frecuentes son en la médula ósea y es el lugar donde con más frecuencia se presentan estos efectos provocando neutropenia que es importante porque va a desmarcar un riesgo de infección y es más frecuente con el carboplatino. La anemia que va a conducir a una fatiga crónica y la trombocitopenia que aunque no tiene un punto de corte establecido para transfusión está siempre indicada realizarla en el caso de que tengamos una hemorragia. En el tracto gastrointestinal vamos a tener náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, disgeusia, mucositis, diarrea o constipación. Es más frecuente en pacientes con antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, ansiedad o en menores de 50 años. En general se resuelve a las 24 horas posterior a la administración del fármaco. En los órganos reproductivos se asocian con disfunción sexual que generalmente es multifactorial, con insuficiencia ovárica principalmente en las mayores de 30 años por disminución de la reserva ovárica y con teratogenia, por tanto están contraindicadas en el primer trimestre específicamente en el cáncer cervicoterino. En cuanto a los efectos adversos sobre la piel y las faneras, tenemos que el principal es la alopecia. Esta ocurre de dos a tres semanas posterior al inicio del agente quimioterapéutico. Se asocia mayormente con el uso de los taxanos como el paclitaxel que van a producir una alopecia completa y rápida. Otros también síntomas pueden ser exantema, eritema, hiperpigmentación, fotosensibilidad, anomalías mundiales. Desde el punto de vista neurológico, la neuropatía periférica es un efecto adverso importante que va a limitar la dosificación de la terapia. Está relacionado con el fármaco quimioterapéutico utilizado, ya sea por ejemplo el platino o los taxanos con los cuales son frecuentes, así como la dosis acumulada, la intensidad y el uso concomitante de varios agentes neurotóxicos. La neurotoxicidad inducida por el cisplatino es a causa de una desmielinización y una pérdida de axones y casi siempre se resuelve con lentitud. Si los detectamos tempranamente, los síntomas antes de que interfieran con la función en las actividades de la vida diaria es la forma en que tenemos de evitar la afección para que se vuelva incapacitante. Estos incluyen, por ejemplo, síntomas como el dolor, entumecimiento, hormigueo, pérdida sensorial y deterioro funcional y a menudo son parcialmente reversibles, pudiendo ser permanente el daño neuronal si es que no suspendemos o reducimos la dosis del fármaco. El riesgo aumenta a mayor edad del paciente con la persistencia de neuropatía, como por ejemplo alcohólica, diabética o por déficit de vitamina B12 y hipotiroidismo. La gabapentina es el tratamiento habitual para el dolor neuropático. Otras opciones pueden ser también la glutamina oral, así como la vitamina B6. Los casos más graves como síndrome cerebeloso agudo, parálisis de pares craneales, encefalopatías agudas, deben tratarse de con medidas de sostén y casi siempre con la suspensión del fármaco causal. Otros efectos adversos escritos son la hipersensibilidad, que en su mayoría son leves y van a aparecer durante la infusión. Su manejo básico es detener la infusión y reiniciar de manera más lenta y se asocia con más frecuencia los taxanos, los platinos y la osorubicina lipasomal. Esto se puede evitar con una premedicación con clorfenamina y ranitirina. Otro efecto adverso también es la extravasación del agente terapéutico al tejido subcutáneo, por ejemplo cuando son administrados de forma intravenosa. Este va a provocar efectos irritantes, incluso algunos pueden tener un efecto vesicante, por ejemplo el paclitaxel, causando úlceras hasta una necrosis tucular grave que va a requerir una intervención quirúrgica. Si es que detectamos una extravasación, el tratamiento va a consistir en detener el goteo, elevar el brazo afectado y aplicar compresas frías. En casos graves puede incluso requerirse la evaluación de un cirujano plástico. Uno de los síntomas más molestos y que deteriora la calidad de vida de los pacientes es el síndrome hemético y para esto podemos identificar grupos de fármacos de alto, moderado, bajo o mínimo riesgo de presentar hemesis. En los altos riesgos tenemos el cisplatino, la dactinomicina y en los riesgos moderados el carboplatino, la ciclofofamida, la osorubicina y la ifofamida. Desde el punto de vista mínimo están los bebacizumab, la bromicina, la bimblastina, bintristina y en otros. Los regímenes farmacológicos para prevenir el vómito inducido por quimioterapia también se utilizan de acuerdo a la categoría anteriormente mencionada. Para los de alto riesgo con mayor del 90% de riesgo de hemesis, se utilizan antagonistas de receptores de la serotonina, así como olanzapina, dexametasona. Para el riesgo moderado utilizamos los antagonistas de los receptores de serotonina y dexametasona y para aquellos de riesgo mínimo no es necesario hacer ninguna premedicación, sino solo prescribirse en el caso necesario de que se presenten los síntomas. ¿Cómo entonces podemos evaluar químicamente si nuestra paciente está teniendo una respuesta esperada al tratamiento quimioterapéutico? Bueno, si usamos quimioterapia, el uso efectivo de la misma tiene que ser un proceso dinámico en el que el médico tratante va a sopesar todo el tiempo la toxicidad para la paciente frente a la respuesta tumoral. Para poder aconsejar a las mujeres para continuar un tratamiento o cambiar a un régimen distinto necesitamos criterios objetivos de respuesta y el indicador más importante es el índice de respuesta completa que vemos en el recuadro. Tenemos una respuesta completa si es que desaparecen todas las lesiones diana, o sea todas las lesiones tumorales que teníamos como objetivo inicial que son medibles. La respuesta parcial es cuando la suma de los diámetros de todas las lesiones diana disminuye más de un 30%. Tenemos una enfermedad progresiva cuando la suma de los diámetros de todas las lesiones diana aumenta igual o mayor a un 20% o se identifican una o más lesiones nuevas. Y aquella enfermedad estable es en la cual no se reduce lo suficiente como para calificar para una reducción parcial y tampoco crece lo suficiente para calificar para una enfermedad progresiva. Cuando no tenemos la respuesta tumoral esperada entonces estamos en presencia de una resistencia farmacológica. Esto va a contribuir al más del 90% de las muertes por cáncer. En un principio las masas tumorales grandes siempre tienen mayor proporción de células que ya desarrollaron resistencia farmacológica. Otra característica es que esta puede ser intrínseca o adquirida y desarrollarse para uno o para múltiples fármacos. La resistencia farmacológica intrínseca es cuando tenemos un tumor que inicialmente se expuso a un fármaco y no responde desde un primer momento. En cambio la resistencia farmacológica adquirida es cuando los tumores ya no responden a fármacos a los que eran sensibles anteriormente. A veces esto ocurre con un fármaco particular. Por ejemplo las mujeres con neoplasia trofolástica gestacional de bajo riesgo pueden volverse resistentes al metrotexato pero van a conservar una sensibilidad marcada a la dactinomicina. Sin embargo lo más frecuente es que la resistencia significa que el cáncer es resistente a múltiples quimioterapéuticos. El cáncer ovárico avanzado es un buen ejemplo. La mayoría de las pacientes va a alcanzar inicialmente la remisión con quimioterapia con fármacos a base de platino pero al final el 80% va a recaer y va a fallecer por tumores que se volvieron resistentes a todo tratamiento citotóxico. La quimioterapia tiene distintos usos o indicaciones según el tipo de cáncer ginecológico. Para el cáncer de endometrio su papel está en debate aún. Tiene indicación asociada a radioterapia externa en pacientes que tienen un alto riesgo de compromiso de la enfermedad a distancia o por una etapa 1b, g3 y etapas avanzadas. El estudio PORTEC3 evaluó el uso de radioterapia externa sola versus la combinación radioterapia externa más quimioterapia concurrente en el cáncer de endometrio para las etapas 1 y 2 g3 no endometrial y la etapa 3 y esto demostró que mejoró la sobrevida libre de progresión de enfermedad al asociarlo con radioterapia externa en las pacientes en etapa 3. El estudio GOG 258 evaluó el uso de la quimioterapia versus la quimioterapia con radioterapia externa en pacientes en etapa 3 y 4 de cáncer de endometrial demostrando que no hubo diferencias en la sobrevida global pero sí una disminución de la recurrencia vaginal, pélvica y lumbórtica. Para el cáncer cervicuterino sin embargo cuando está localmente avanzado en la radioterapia externa más la quimioterapia es el gol estándar del tratamiento. Se utiliza el cisplatino semanal más la radioterapia externa y en el caso de recurrencia se añade el bebasizumab al tratamiento con carboplatino y paclitaxel mejorando las tasas de respuesta de recurrencia y la metástasis y esto según las conclusiones del estudio GOG 240. Para el cáncer del ovario se utiliza de modo adyuvante en aquellas pacientes que se encuentran en etapa 2 en adelante utilizando la combinación del platino más taxano en un promedio de 3 a 6 ciclos y en forma neoadyuvante cuando tenemos un cáncer de ovario epitelial avanzado con una enfermedad clínica aparentemente resecable con una extensa clasinomatosis peritoneal o en cualquier etapa cuando hay pacientes que no son candidatos a cirugía. A modo de conclusión y como mensajes importantes tenemos que la quimioterapia es una herramienta muy importante para el tratamiento del cáncer ginecológico. Tiene un rol tanto terapéutico curativo como paliativo. Tiene indicación y objetivos claros que van a depender del tipo de cáncer y de las características del paciente con distintos esquemas y vías de administración. Esto va a lograr o perseguir un balance adecuado entre las reacciones adversas y los beneficios que queremos alcanzar. Requiere un manejo multidisciplinario y una evaluación continua tanto para el ajuste de las dosis como para evaluar la respuesta tumoral. Esta es la bibliografía ocupada. Muchas gracias por su atención.